¡Ay, su hermano, que por fin nos vamos de vacaciones! ¡De verdad, qué alegría! Voy a preguntar aquí el demostrador. Buenos días, tenemos un vuelo para la Malasia. Por dos, mi hermano y yo. ¿Van ustedes a Malasia vía Banco? No, 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 no. Al banco ya fuimos para sacar los dineros para pagar el viaje. Claro, nosotros vamos a la Malasia, la Malasia, Banco, no, Malasia. Con escala se sobreentiende en Banco. ¿Qué Banco? ¿Qué Banco? ¿Pero qué Banco es ese? ¡Miren ti, que va a ser el de la oreja! ¿Qué oreja? El de la oreja de Banco, que está como nosotros. Y de por van a la tarde de invierno por Madrid, la noche entera sin dos. Esa oreja de Banco, son artistas como nosotros. No, no, no me están entendiendo, por favor. Vamos a ver, el avión va a Banco y allí cogen otro hasta Malasia. ¡Esa! A la Malasia queremos ir nosotros. Es que mi hermano se ha empeñado a la Malasia. Yo quería ir a la buena Asia. A la buena Asia y a la Malasia. Pero es mejor la Malasia, es más picantona. Veo que tienen ustedes que facturar, ¿no? No, nosotros facturar no tenemos que facturar nada. Ya hemos pagado todos los billetes, los hemos pagado en asertivo, mire. Aquí está, en asertivo, aquí con el IVA y todo incluido. Al condado, le hemos pagado al condado. ¿Cuánto ha pagado? Me refiero a las maletas. Tienen que dejarlas aquí. ¿Pero cómo vamos a dejar aquí las maletas y qué ropa nos ponemos en la Malasia? ¡Claro! Si tenemos aquí los bañadores, la cría medratante, los antimojitos. ¡Claro! Nosotros se las subimos al avión y las recogen al llegar a Malasia. Ah, eso lo dijeron una vez, que fuimos a Nueva York y al llegar allí la Jacinta nos perdió la maleta. La Jacinta. Estaban allí dando vueltas con Jacinta y no salían. Dale la maleta a Jacinta. ¿Y la maleta qué pasó? Que no te la dan. No te la dan. No te la dan. No te la dan. ¿La Jacinta? La Jacinta. Si vinieras a la maleta y no te la dan. No te la dan. Los billeteres, para nosotros. ¿Y ahora nos llaman? Ahora les aviso. Oye, pon el móvil, quita el silencio y nos van a llamar. Ah, vale. Sí. Pero no sé cómo tiene este tu móvil. Yo no sé. ¿Qué te lo has dado? Yo no se lo he dado. Ay, mírate, mira. Les informamos que el vuelo AC-2309 con destino Malasia vía Bangkok viene de morado. Ay, lo que ha dicho, lo que ha dicho. El avión nuestro es ese. Es morado. ¿Qué es morado, dice? El nuestro. El nuestro. Mira, son blancos estos los aviones. Ah, pues esto lo habrán pintado, es un avión nazarero, pero ya preguntarle al señor. A ver, el avión a la Malasia es el de color morado. ¿Morado? ¿Lo han dicho los parlantes? Los parlantes, la afonía, lo han dicho. De morado, que su vuelo se retrasa. No, 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 no. ¿Quién habla aquí de abuelo? No, no, el abuelo, ni la abuela vuela. No, y la abuela no vuele, que lleva de esa grande. A ver, que el avión venir viene. 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 Demorado. Pero de momento no. No viene. Tiene que venir. Cambiarnos los billeteres. Pero ¿cómo les voy a cambiar los billetes? Si ya han facturado las maletas. Ah, pues entre usted hable con Jacinta y que nos vinieramos las maletas. Claro, si España es la Ambipur. Las maletas las recogen ustedes cuando lleguen a Kuala Lumpur. Nos han mandado ustedes a Bangkok, luego a Lampipur y ahora al Kuala Lumpur. Que no, que Kuala Lumpur es la capital de Malasia. No me extraña que se pierdan las maletas y pierden ustedes hasta los turistas. A los turistas. Ya no sabemos dónde ir. Pero ya no sabemos dónde ir. Nosotros lo que queremos es vamos a Lampipur. A Lampipur. Que nos lo conocemos y debe oler muy bien Lampipur. A Lampipur. Mire, ¿sabes lo que les digo? Que el que se va a Singapur soy yo. ¿Y la maleta? La maleta la tiene Jacinta. ¿Y no te la dan? Mira, el problema es por coger compañías de locos. De locos. Sí, que son baratas, pero son mejores las regulares, que no son ni buenas ni malas, son regulares. Son las de locos. Pero funciona. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué te digo? Cantáramos. Cantáramos. Dame la maleta que me quiero. Y dame la maleta. ¡Aaah! Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a José Mota Live Show. Os queremos felicitar a todos porque gracias a vosotros somos el programa más visto de las noches de los jueves. ¡Buenas noches, campeones, campeones, oe, 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 oe! ¡Buenas noches, campeones, 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 oe, 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 oe! Hombre, ¿y quiénes son más campeones que ellos? Claro, claro. Pues normal, con todos vosotros, dos de los actores de la película Campeones, Sergio Olmos y Gloria Ramos. ¡Hola! ¡Buenos días! Espera, 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 momento, momento, Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches. Espera, 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 a ver, que hayan entrado ellos, tiene una razón, pero tú... Si yo he ido campeones, ¿quién es el campeón de la audiencia en el Gran Prix este año? ¡Ramón! ¡Mira, mira! ¡Ramón! ¡Eres un beso de amigos! ¡Con todos vosotros, el gran Ramón García! ¡Cercio, dame un abrazo! ¡Vamos, Gaby, vamos! ¡El mejor del Gran Prix de los Juegos! ¡Mira, se lo hable de ella! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gabito, no! ¡Mira, mira, mira! Bueno, tremendos invitados los de esta noche a la altura de la no menos tremenda, Susi Caramella. ¡No! ¡Campeona no soy, pero de vez en cuando triunfo! ¡Ya te veo! ¡Y cómo no! ¡Paco Collado! ¡Güey! ¡More! ¡Güey! ¡Jorge Luengo! ¡Güey! ¡Y muchos más! Todo ello aquí, ahora, ahora mismo, ya, 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 ahora, aquí. España, tierra de campeones. ¡Hispanos, los romanos, los romanos, no contentos con violar a nuestras ovejas y esquilar a nuestras mujeres! ¡Ahora quieren robarnos nuestra identidad! ¡Sí! ¡Ya no podremos llegar tarde al trabajo! ¡Ni hacer los parones de doce a una, que luego se alargaban hasta las dos! ¡No nos quieren quitar los puentes! ¡La siesta! ¡Quieren robarnos todo! ¡No podremos tampoco hablar a gritos en los restaurantes! ¡Vamos a permitir que nos roben nuestra idiosincrasia! ¡Vamos a permitir que nos roben nuestras costumbres! ¡Vamos a permitir que nos roben! ¡No! Muy bien. Cosa distinta es como yo me enteré del que me ha robado el caballo. Como yo me enteré del que me ha robado el caballo, vamos a tener más que palabras. Y eso seguro que no ha sido ningún romano. Parece una falta de educación tremenda. ¡La mierda! Claro, esto me pasa por haber dado manga ancha, si es que no, no. Amigos, se puede ser campeón de muchas cosas, pero los dos invitados que vienen ahora son campeones de la vida. Son dos grandísimos actores del exitazo, campeones. Un gran aplauso para Gloria Ramos y Sergio Olmos. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Por favor, sentadnos ahí. Bueno, 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 bueno. Qué ilusión me hace que estéis aquí. Porque soy fanático de la película Campeones, vi la primera. He tenido la gran fortuna de ver la segunda en un preestreno. Me ha encantado. Estáis inmensos, como en la primera. Además, tengo que decirle a la gente, aquel que quiera ir a verla, que no vaya hoy, que vaya ya. ¿Por qué mañana? ¿Por qué es mañana, Gloria, cuando se estrena? El 18 de agosto. Claro, claro, que es precisamente mañana. Peliculón, peliculón, peliculón. Les va a encantar, de verdad. Gloria, ¿os ha cambiado mucho la vida el hecho de haber estado en Campeones, en la primera, en la segunda? ¿Os ha cambiado mucho la vida? Pues sí, y bastante. Cuéntame, ¿cómo llegáis a Campeones? ¿Cómo surge? Pues fue por un casting que pasamos durante fundaciones, porque al principio la quisieron hacer con personas sin discapacidad. Y gracias al productor, Luis Manson, habló con Fese, le dijo, ¿por qué no lo hacemos con personas con discapacidad, que son personas, y tienen el mismo hecho de hacerla? Y a Fese, pues le gustó la idea, le gustó la idea, y se puso en contacto con fundaciones y asociaciones. Maravilloso. Y tuvimos la suerte, y así estamos Gloria y yo aquí, con vosotros hablando de la peli. Maravilloso. Oye, ¿qué tipo de cine os gusta? Bueno, o sea, si tuvieses que hacer, aparte de lo que hacéis, que es una comedia maravillosa, cercana y con un montón de valores, si tuvieses que hacer, Gloria, otra película, otro género, ¿te gustaría hacer una de terror? Mira, yo de terror no. Primero, porque me cago en la vida. Segundo, porque no durmo por la noche. Y luego tengo pesadillas. Gloria, te digo una cosa, ya somos dos. Pues gracias. Ya somos dos. Sergio, ¿qué género de cine te gusta a ti? A mí, a mí más me gusta más el de ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Si tengo que hacer el miedo, hago de miedo. Pero a mí, a ver, también he sido vosotros, que a mí el miedo también. Después de haber visto Campeón X, Campeón X, la segunda parte, señores, me creo cualquier cosa, pedazo de peliculón. Bueno, te he dicho que tú haces fútbol y tú haces judo. Sí, de pequeña. Por si a veces terminé pegando. Pegando, pero defendiendo. ¿Cualquiera se mete contigo? Sí. O sea, no me haces ahora mismo una llave porque te caigo bien. Hombre, si me caes bien no te lo puedo hacer, pero si me caes mal te lo puedo hacer. ¿Me harías una llave? Hombre, pues claro. Me la haces. Venga. Venga, a ver, ¿qué tengo que hacer? Pues esto es como agarrando el kimono. Sí. O sea, yo te agarro aquí el kimono. No, a ver, el kimono se pone aquí. Aquí. No, vamos a ver, hijo mío, esto es el kimono. El kimono es esto. El kimono. Venga, agarro el kimono. Esto es una parte del kimono. Esto es una parte. Esto es una parte del kimono. Aquí. Aquí. Vale. Y aquí, ten cuidado, que voy a hacer hipón. Venga, a ver, a ver por dónde salgo. Gloria, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Hago primero un pie por aquí y luego paso al hombro por aquí. Y la... Pero, pero. Bárbaro. ¿Cuántos años ibas haciendo judo? Un montón. Desde un montón. Desde que empecé con el cinturón blanco y naranja. 15 años, a lo mejor. Más. Más, 20 años. Por ahí, por ahí, por ahí. 20 años. Ni me acuerdo, vamos. Bueno, además trabajas, me han dicho, en una tienda de deporte. Sí. En Gran Vía. Sí. No podemos decir el nombre porque la publicidad nos es prohibida, pero... O sea, no puedo decir nombres de mis compañeros. Procuraré pasar un día a comprarte algunas zapatillas... Oye, pero eso sí, pásate de mañana, que yo de tarde no estoy. O sea, que hay que pasar de mañana. Mira, mañana me toca. ¿Os puedo venir? Ya podéis, clientela. Oye, sé que os gusta muchísimo el baloncesto, ¿vale? Porque en la primera jugáis al baloncesto. En la segunda peli también empieza una secuencia maravillosa de partido de baloncesto. Y luego os tiráis al atletismo por un pequeño error. No puedo decir más, pero es así, ¿verdad, Gloria? Sí. ¿Jugaréis conmigo a una partida especial de baloncesto? Sí. Venga. ¿Unos tiros? Claro. Acompañadme. Veniros. Bueno, muchísima atención porque lo que vamos a hacer ahora es baloncesto extremo. Aquí no vamos a tirar un solo balón. Vamos a lanzar objetos aleatorios a ver quién de nosotros, Sergio, Gloria y yo mismo, en Cesta Más. Así que, a vuestros puestos. Gloria. Cuéntame. Tú decides. Tenemos tartas, globos y duendes. ¿Por dónde quieres que empecemos? Por el primero que pase. Bueno, pues por el primero tú misma. Va a lanzar la primera, Gloria. Elige tú al duende. Este es el punto de lanzamiento. Y tiras. Venga, va. Adelante. Pues con el azul. ¿El azul? ¿Este? Venga. Venga. Pues aquí lo tienes. Este es el punto toque. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. Hostia. Bueno, estuvo la cosa, estuvo la cosa casi. Sergio, ¿cuál quieres? El rojo. El rojo. Ahí va. ¡Vamos, Sergio! ¡Joder! Y yo elijo el amarillo, que dicen que da mala suerte, pero... Gloria, ¿qué globo cogemos? El cualquiera. ¿Cuál quieres? ¿El amarillo? Venga. Este, el amarillo. Toma. ¡Adelante, Gloria! ¡Que es tuya la gloria! ¡No! No, 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 Sergio, ¿cuál quieres? El rojo. El rojo. Adelante. Adelante. Vamos a ver. Casi, casi. Vamos a ver. Vamos a ver. Gloria, nos quedan tres tartas. Ay, por favor. Esta misma. Adelante. Vamos, vamos, Gloria. Vamos, Gloria, vamos, Gloria, vamos, Gloria. ¡Uy! Casi te la doy por válida. Casi, no te preocupes, Gloria, de eso lo limpiamos ahora mismo. No hay ningún problema. Sergio, ahí la tienes. Vamos a ver. ¡Uy! Y la mía. Aquí tengo Gloria. Aquí puedo tener yo la Gloria. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Una, dos y tres. ¡Nada! ¡Qué pena, qué pena! Ven, Gloria, ven aquí, ven aquí. Mira, nos hemos puesto perdidos, tú aquí y yo aquí. No pasa nada. Bueno, uno a uno, no pasa nada. Bueno, yo creo que la que más se ha aproximado ha sido Gloria, ¿verdad? Ha sido Gloria. Así que te vamos a dar como campeona virtual, ¿vale? Vale. Ha ganado, Gloria. Segundo, Sergio. Y tercero, yo. Un abrazo. Sí. Un beso, Gloria. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! De la mano aquí. ¡Gloria, Ramos! Sergio Olmos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Campiones a partir de mañana en todos los cines! ¡No falten! ¡Fuerte el aplauso! El análisis de Joaquín. ¡Qué pichar, ¿sabes? Hoy, los superalimentos. ¡Hola! ¿Qué pasa, pichar? Hoy vamos a hablar de los superalimentos, ¿sabes? Pues esas cosas que se comen, que tienen una jarta de componentes buenísimos para el cuerpo, ¿tú sabes, no? Que les llaman superalimentos porque son como los superhéroes. Y hablando de superhéroes, ¿tú sabes cómo pasa Superman entre la multitud de la gente? ¡Con su permiso! ¿Por qué dejó la novia de Hulk a Hulk? ¿Sabes por qué? Porque buscaba un hombre más maduro. ¡Claro! Porque estaba tan verde. Me hiperventón, pilo. Necesito aire. ¿Sabes lo que te digo? ¡Venga, pichar! ¡Que me lío! Que os digo unos cuantos superalimentos de esos para que los podáis comprar en el supermercado, claro. Por ejemplo, la quinoa. ¿Os acordáis del disgusto que se llevó la quinoa cuando le hizo la cobra a mi padre? ¡Uy! O la chía. La chía. Y también son muy buenos los frutos rojos, ¿quillo? Como la cereza. ¿Qué dice una cereza cuando se mira al espejo por la mañana? Dice, cereza y luego está la miel, que es un alimento buenísimo. ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Tú lo sabes? ¡Zumba! Hay otros alimentos que ahora dicen que son malésimos, como la leche. ¿Tú sabes cuánta leche da una vaca en su vida? ¡Lo mismo que en bajadas! ¡No tienes arte! Y luego están los alimentos transgénicos, que hay mucha controversia ahí, que yo... ¿Qué digo yo? Pues si la piña se siente pomelopo, habrá que respetarlo. Cada uno que haga lo que quiera con su pulpa, ¿sabe lo que te digo? Y recordad, hay que tener cosas buenas en la nevera, cosas sanas. No hagáis como Darth Vader. ¿Sabéis lo que tiene Darth Vader en la nevera? ¡El lado oscuro! ¿Sabéis? La próxima semana más, ¿sabéis? Hasta la semana que viene, que de pecha en pecha, aprenderemos una jartada. ¿Qué yo? Porque yo no sé tú, pero yo con esto me parto la p***. ¿Sabéis? Y amigos, ahora viene la sección más picadita del día. Patricia, let's go to the two-run. Let's go to the two-run. Hoy ha habido problemas para montar la mesa del Congreso. No se aclaraban con los planos y según donde se apoyaban, la mesa acogeaba a la derecha o a la izquierda. El cocinero del bar de la esquina nominado al Nobel de Física por demostrar que nada se destruye y todo se transforma al convertir las patatas rancheras del lunes en parmentier del miércoles. Y este en la tortilla del viernes. Y seguimos con gastronomía. Ante el calentamiento global, un señor de Badajoz decide mudarse al congelador de su casa y empadrona a las barritas de merluza precocinadas y a las bolsas de guisate. La NASA cambia el término OVNI por FANI, fenómenos aéreos no identificados. En palabras de un experto, dejaremos de tratar a los alienígenas como objetos y vamos a referirnos a ellos como lo que son, unos fenómenos. Un youtuber español se clona a sí mismo con una impresora 3D para no estar tan solo en su habitación. Se hace viral el testimonio de un moribundo ante un cura. Cuando este le dice, hijo mío, no te preocupes, que donde vas a ir ahora vas a estar mucho mejor. A lo que este le contesta, no se equivoque, padre, que como en casa de uno en ningún sitio. Zuckerberg y más crean una plataforma específica para pelearse entre ellos. La nueva app no pondrá límites de caracteres para que puedan decirse cosas como ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿A ti? ¿Y qué te pasa a ti que te meto? Eso no me lo hiciste en el analógico. Una nueva encuesta pregunta sobre quién prefiere que sea el nuevo presidente, Sánchez o Feijóo. El 99,9% contesta. ¡Que te vaya ya, CanSino! Un zoodexina obligado a negar que un oso es un humano disfrazado. Veamos al supuesto úrsido. Y bueno, yo no sé lo que pensarás tú, Patricia. Pero mira, mira. Es que está diciendo, ¿cómo, cómo? Espera, espera que no escucho. Está diciendo, espera, espera, ¿qué dices? Darla cuenta, tiene que ser una persona porque lleva babero. No, sí, sí. Este que te ponen para comer calderetas. Y está diciendo, espera, espera, que no te escucho. Ahora, ahora, dime. No, es que está mirando incluso para abajo. Es un guardia de tráfico, ¿ves? Que levanta la mano y dice... Que no puedo cruzar. Que se no puede cruzar. No puedo. Estación en la cuneta. ¿Ves? Está alto. Alto, alto. Estaciones en la cuneta. Si no me tiréis comida todos a la vez. Para mí es una persona, Patricia. Sí. Bueno, para averiguar si es o no una persona, vamos a descubrir la verdad a esta polémica dejando que el acusado se defienda. Tenemos en directo y en exclusiva al oso que parece una persona disfrazada. O la persona disfrazada que parece un oso. Lo que sea. ¡Adelante! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo se llama? A ver, mi nombre verdadero es Paco Collado, pero es que me lo han puesto así. Sí, porque es que el del zoo era muy fan del averroncho. A ver, a ver. Pero yo nací oso. Pero... Yo nací... Mi madre es polar. Mis primos son el oso yogui y bubu. Pero vamos a ver, ¿no eres Paco Collado disfrazado de oso? Para nada, para nada. Humano, para nada. Ahora me dices, por ejemplo, lagartija de móstoles, te lo compro. Me dice otorringo... otorrino estar. Otorrino estar. Por ejemplo, de las Maldivas, te lo compro también. Pero humano, para nada. Perdóname, perdóname, pero yo veo una persona con un disfraz. No, no. Lo que pasa es que soy de por sí de naturaleza velluda. Ah, claro. ¿El oso y el hombre cuánto...? El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, pero en mi caso es porque soy oso. No soy humano para nada, para nada. Ahora me dices, por ejemplo, que eres una jineta, una jineta de parla. Te lo compro. Pero vamos a ver, persona, persona. Persona, persona. Lo que es persona, persona, persona. Persona real, persona, para nada, para nada. ¿Qué opinión tienes sobre el amor? ¿Por qué voy a dejar yo en el amor? ¿Por qué me deja, por qué me mando cuando mejor estoy? ¿Por qué voy a dejar yo en el amor? De un animal, amigos a otro, pero animal del humor. ¡Mago More! Bueno, More, ¿qué nos traes? Te traigo... Te decía que me he pegado un susto porque me he encontrado con un oso ahí. No, ¿en serio? Sí. ¿Pero no sería una persona disfrazada de oso? No, para nada. Bueno, eh... Para nada, para nada. Vengo de viaje y entonces te lo quería contar porque está en Portugal. ¿A ver si está en Portugal? Oye, cómo me gusta Portugal. Pero hay una cosa que no encuentro de los portugueses. No lo entiendo. ¿Qué? Para dar las gracias dicen, obligado. Que yo digo, tío, si me das las gracias, me las das de corazón. ¿Me entiendes? Pero obligado, no, no me jodas. Pero es que luego hay otra cosa que no entendemos los españoles. Al jamón lo llaman presunto. Y eso no lo entendemos. ¿Tú te imaginas entrando en un bar y decirle al camarero, ¿tienen ustedes jamón ibérico? Que te diga el tío, no tenemos jamón ibérico, solo tenemos presunto ibérico. Digo, te lo metes por donde te quepas porque yo no me lo como, macho. O es jamón o no es jamón. ¿Me entiendes? Pero es que, atención, ¿sabéis cómo dicen niño? Para decir niño dicen crianza. ¿A un niño crianza? Crianza. ¿Y cómo le llaman a un adolescente? A un adolescente es un reserva. ¿Y a Brad Pitt? Brad Pitt es un gran reserva. Bueno, también si lo piensas, en España somos parecidos a los portugueses porque aquí a los chorizos le llamamos presuntos y se ve claramente que son chorizos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, he llegado al aeropuerto y entonces llego ya al aeropuerto muy chiquitito y me dice la señorita, ¿va usted a facturar maletas? Digo, sí, voy a facturar esa a Madrid, esa a Barcelona y esa a Estocolmo. Me dice la tía, no podemos hacer eso. Digo, es lo mismo que hicieron la semana pasada. O sea, si me va a perder la maleta, déjeme elegir destino. Esa maleta de ahí es mía. Ha estado tres veces en Turquía y yo ninguna. Claro, tú dices, entras al avión y ¿dónde está la azafata sentada en la puerta de emergencia? Ya sospecha, dices, ostras, ¿me entiendes? Luego, al aeropuerto, ¿cómo lo llaman? Lo llaman terminal. Eso tampoco es para quedarte tranquilo, ¿me entiendes? ¿Y qué me dices? ¿Qué me decís de los asientos que cada vez los hacen más estrechos? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Para qué? Ahora, bueno, pues tiene una explicación. Si tú eres capaz de quitarte el jersey sin levantarte, con el nuevo plan Bolonia te convalidan primero de contorsionismo. Cuidado. Y luego la comida, cuando te dan comida en esos vuelos largos que si extiendes los brazos te comen lo del de alante. Bueno, si os dan comida tenéis que utilizar la técnica de Parque Jurásico de Tyrannosaurus Rex. Os ponen la bandeja y hacéis así. ¿Me entiendes? Picadura de mosquito. Sí, es un poco picadura. Te puedes comer incluso lo del de alante, ¿me entiendes? Lo del de al lado. El otro día del avión que me dijo la azafata, cuando le pregunté, perdone, ¿puedo tomar un poquito de agua? Y dice, vamos a tomar tierra. Y digo, usted tome lo que quiera, pero me puede traer agua a mí. Y lo último que te quiero contar, José, he llegado a Barajas. Mira que han hecho bonito el aeropuerto, grande, que es que da gusto, ¿verdad? En todos los aeropuertos del mundo, ¿cuánto tardan las maletas? De 10 a 15 minutos. ¿Sabéis cuánto tardan en Barajas? Tardan. Bueno, yo he visto gente haciéndose las oposiciones a notarías esperando las maletas. Había un tío a mi lado que se lo sabía, se ha puesto nervioso, se ha puesto el tío a fumar. Le ha llegado un poli y le ha dicho, aquí no se puede fumar. ¿Y qué ha hecho este tío? Lo que hacemos los españoles cuando salimos de viaje. Usted no sabe quién soy yo. Le ha dicho el poli, no, ¿quién coño es usted? Ha dicho el tío, yo soy concejal de fiestas en Albacete. Ha dicho el poli, eso aquí es una mierda. Y ha dicho el tío, ¿y en Albacete? ¡Mago More! Te he quitado la tarjeta. No, 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 estaba mirando una cosa. ¿Qué pone ahí? Es que aquí pone que entran Kiko, Matamoros y Pocholo. No puede ser. Ya. A ver si os enteráis. A ver si os enteráis. De verdad. Punto. ¿La mochila? No. Buenas noches. La mochila, la mochila no se toca y punto. Y luego desaparece y tenemos un problema. Exactamente. José y Patricia, estamos por algo serio. Hemos venido a decirle al presidente del gobierno, no sé si al de ahora o al de gafas, al que toque. Igual. Que hay que crear un nuevo ministerio que no existe y punto. Un ministerio, un ministerio, te voy a decir una cosita, un ministerio que es fundamental, que es el ministerio de los festivales. El ministerio de los festivales. De los festivales. Exactamente. ¿Y eso cómo va? Un ministerio, vamos a ver, cómo te explico yo esto. Mucho más divertidos son los festivales, por ejemplo, que las tonterías que estáis aquí hablando, que no hablan nada más que tonterías. Entre la rubia y tú, que eres un cansino, que estáis aquí con el jiqui y el ja, ja, ja. No te enfades. Y son muchos, mira, se os han dormido dos del público ya. Oye, oye. Están dormidos. Eh, sin faltar, eh, que los dos del público que están dormidos han pasado aquí la noche para coger sitio, eh. Totalmente. Que los juegos han aprovechado un segundito para echar una cabezadilla. Estamos sacando las cosas. Vamos a ver, esto es algo serio, el ministerio de los festivales. Porque, vamos a ver, ¿qué es lo que más le gusta a los españoles? Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Qué es lo que más le gusta? Un segundo, un segundo, no contestes. Que contesten ellos. ¿Qué es lo que más le gusta a los españoles? ¡Han oído, han oído! ¡La fiesta! ¡Un, dos, tres, la fiesta! ¿Qué está? ¿Qué es lo que más le gusta a los españoles? ¡La fiesta! ¡La fiesta! O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que me quieres decir? Te digo una cosa. ¿Dónde se vive la mejor fiesta de todas? En los festivales. Efectivamente. Y yo me pregunto, ¿por qué solo se hacen en verano? Exactamente, ¿por qué solo se hacen en verano? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la propuesta? Pero no, vamos a ver, la propuesta está clarísima. La propuesta es que haya festivales todo el año. Todo el año. En invierno y en verano. Porque ahora son en verano. La gente sale más de casa. Claro, pide. No hay colegio. Claro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Que no hay... ¿Qué? Dime. No, que hay diferencias. Dime, pero habla, habla, habla. Dilo, no, dilo, dilo, chistea de nariz. Oiga, cuidado con mi amigo, ¿eh? Es que no lo dices, es que no lo dices. Pero bueno. Pero me quieren, 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 me quieren. Dilo, 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 dilo. Oiga, cuidado con mi amigo. Vamos a ver, ¿podemos hablar las personas? No, tío. ¿Podemos hablar las personas? Abrimos. Vamos a ver, tiene razón Patricia en lo que está diciendo. El verano... ¿Quieres quitar la mesa de los pies? Porque me lo has pedido tú. Vamos a ver, tiene razón Patricia. A pesar de todo el cambio climático y todo lo que queráis, hay diferencia de temperatura entre el verano y el invierno. Pues se buscan recintos cerrados y punto. Efectivamente, se busca el recinto cerrado para hacer los festivales en verano. Se coge el aeropuerto de Castelló, que está ahí Huerto dejo porque no hay nadie, y allí se monta un festival como Dios manda. Por eso hay que tener un ministerio que defienda el cachondeo el año entero. ¿Y qué ministerio es ese? Sí, no, en un momento. El ministerio de los festivales. Porque está demostrado que cuanto más festivales, menos gente deprimida. ¡Y punto! ¡Y punto! Ya está, ya está. Te voy a decir una cosita, José Mota, para que te la... Adviértelo. A ver, ¿qué cosita? Te voy a decir una cosita, José Mota, para que te la apuntes. Venga, vamos a ver. A mayor número de festivales, más jóvenes que no van a estar todos los días, las dos pavos van a en casa de los padres. Porque se van a ir fuera de casa los festivales y los padres van a descansar. Efectivamente. Van a descansar. ¿Cómo? Espera un momento. Van a descansar. Pero no se ahogue. ¿Cómo? Un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo. A ver ahora. ¡Van a descansar! Es que viene del fuelle. Todo viene del fuelle. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ese ministerio que de alguna manera estáis proponiendo, ¿qué nombre lleva? Pues mira, nosotros hemos propuesto que se llame Aprofica. ¿Cómo? Aprofica. El nombre es malísimo, pero la filosofía es buena. Sí. Asociación para la protección de la fiesta y el cachondeo. Aprofica. ¿Por qué es lo importante? Menos y un por Cataluña y más y un por el cachondeo. Porque yo le pregunto a mi público. ¿Queréis festivales todo el año? ¡Sí! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! No, perdona. Y punto, y punto, y punto, y punto. A ver si me va a pasar con la mano y me va a rear. Una pregunta que tengo yo, que es que me corroe por dentro las ganas de preguntaros esto tan importante para mí. A ver. De existir la posibilidad de que os hagan caso y que de repente exista este ministerio de festivales. Pues esa pregunta. Cosa que no veo nada probable. ¿Habéis pensado en alguien? ¿Quién sería el ministro? Por favor, por favor. Hombre, vamos a ver. Nuestro héroe. Claramente el ministerio sería para que lo presidiera Íñigo Onieva. Íñigo Onieva. Íñigo Onieva. Nuestro héroe. Vamos a ver. Un tío con esa cara de fiestero que ha conseguido salir airoso de una intimidad en un festival. Tiene que ser el que representa millones y millones de fiesteros. Queremos que sea Íñigo Onieva. ¡De monta! Ahí está. Pues bien, amigos. Aquí queda la propuesta a Profica, Asociación para la Protección de la Fiesta y el cachondeo. ¡Adiós! Llegas tarde. Estas son las coordenadas. ¿Alguna cosa más? En caso de que se ponga la cosa mal o mueras o te desgracies, no vamos a poderte ayudar. Jennifer, fírmalo. Está encima del despacho. Desmentiremos que tenemos cualquier relación contigo. Ni te conocemos ni nos conoces. Está encima del despacho. Todo firmado. Cómpralo. ¿Te ha quedado claro? Sí, claro. Venga, pues venga. Cuidado, que llevas una sopa. ¡Me he matado! Me he matado, me he matado. Sí, sí. ¿Y la sopa qué? ¿Quién la entrega? Ramón, dos minutos y empezamos. Dos minutos, ¿no? Venga, va. Vaya frío que hace esta noche. Madre mía. El 31. Más frío que yo recuerdo estar aquí en la Puerta del Sol. ¿Se oye bien, no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí. Buenas noches. Os pruebo niveles. Buenas noches, familia. Desde la Puerta del Sol de Madrid, un año más. Televisión Española va a retransmitir para todos ustedes las campanadas de fin de año. Hola. Vale, vale. Se oye bien. Venga, estupendo. Todo preparado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe. Ramón García. Pues sí, ¿quién va a ser otra persona vestida aquí así en la Puerta del Sol? Ya lo hay. Ahí estamos. Ramón Chus. Sí, Ramón Chus, Ramón Chus. Nombre. Facundo Collada. Alia. Fariseo. Profesión. Vigilante. Obsesión. Molestar famosos. Estoy a punto de hacer las campanadas de fin de año. No quiero molestar. ¿Eh? No, no, si es lo tuyo. Gracias. Venga, buen turno, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Disculpad, chicos, que ha venido el guarda que está haciendo la ronda. Sí, todo en orden, ¿no? Venga. Está a tope la Puerta del Sol este año, ¿eh? Qué bueno. Venga, va. Que nos va a salir muy bien. Feliz año a todos, chicos. Venga. Sí. No tendrás ahí un momento y le firman a mi mujer. Ahora, ¿ahora cómo va a firmar ahora? Es un momento. Dale ahí. ¿Cómo se llama? Para Carmen. Con cariño. Un abrazo. Para Carmen. Con cariño. Con cariño. Con? No, no. Con cariño, no. Con cariño. Cariño he puesto, está bien. He puesto el cariño. Dale ahí, dale ahí. Ahí, el quiebre. Es que hay ahí. Sí, es que hay un río. Ya lo hay, el tío. Ra. No, Ramonchu. No pongas Ramón García, porque es que, si no, parece que ha firmado un ferretero. Ramonchu. No, Ramonchu. Disculpe, pero es que estamos a punto caramelo ya, eh. Que no quiero molestar. Venga, venga, venga. Hasta luego. En lo suyo. Venga, adiós, adiós. Nada, disculpad, está pesadente el chaval. Bueno, mira, no pasa nada, venga. Venga, tranquilos todos, que va a salir muy bien. Un año más en la puerta el... ¿Qué iba a decir? Perdón. Oiga, mire, que ya no podemos seguir hablando. Está todo el equipo pendiente de usted. Se le ha puesto el pelo blanco. Parece que le ha caído un saco de yeso encima, la cabeza. Vale, ey. Pues sí, es mucho mejor. ¿Cómo que mejor? Hombre, porque es una señal de que hay pelo. ¿Sabes lo que te digo? Lo raro sería, no, lo contrario. Pero parece que es un saco de yeso encima. Parece que te ha recibido la cabeza un saco de yeso. ¿Dónde habéis contratado al tontaco este? Eh, 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 que tampoco... Hombre, pero que estoy trabajando, hombre. Sí, sí. Oh, vaya arranque vamos a tener de año con este, tío. Qué cachondo. Si quiere usted para allá, por favor. No ve que aquí estamos para hacer las campanas. Ah, falta ahí que ya... Ha salido la estrella, ha salido la estrella. Calla, ha salido la estrellita. Mire, queda en segundo. Buena teleja, lleva la capa. Sí. ¿Agua pega con la capa o qué? Eh, cago en rosa. Ahora mismo te pongo dos palillos y eres Drácul. Eh, cago en rosa. Oye, esto no me ha pasado. Qué cachondo el tío con la capa. No, esto no me ha pasado a mí nunca, eh. Llevo aquí toda la vida, aquí subido. Bueno, venga, que tenemos que empezar ya con la campanada. Venga. Alguien se lo puede... Ahí están, baja el carrillón, atención, preparen las uvas. Ahora los cuartos. Y ahora las campanadas. ¡Feliz año 2024! ¡Aborrico muerto ceba el rabo! Te voy a dar, eh. Ya ha salido la estrella. No, que te voy a dar. Ven ahora, ven ahora. Ahora ya me da igual. Ya te has cargado todas las campanadas. Ven para acá. Te voy a dar, te voy a dar. Mira, los cuartos, eh. Mira, los cuartos. Los cuartos. ¿Quieres alguna campanada más que te doy también, eh? Saludo aquí esta noche por no matar a un tío. Hace el favor de salir de ahí, eh. Con todos nosotros, un presentador más querido que la paga extra de verano. ¡Ramón García! Hola, López. Bienvenido, bienvenido. Qué alegría, Ramón. Hola, ¿no? Pasa. Buenas noches. Siéntate. Aquí me siento. ¡Ay! Bueno, ¿cuánto hace que tú y yo no coincidíamos así en un plató tranquilamente? Pues no coincidíamos en un plató desde los queridísimos y añorados Estudios Buñuel. ¿Qué recuerdos aquellos? ¿Eh? ¿Qué recuerdos? Estudios Buñuel. Esto la gente no lo sabe, pero entonces Cruz y Raya hacía allí su programa. Y yo hacía allí por los que apostamos, el Gran Prix, todos mis programas. Totalmente. De eso vamos a hablar ahora. Y coincidíamos allí todos. Lo que acabamos de ver de la Puerta del Sol no te habrá ocurrido de verdad alguna vez. Dando las campanadas, me refiero. No, pero casi. No, pero casi. Ha habido de todo. Sobre todo cuando llegas. Cuando llegas. Tengo entendido que te ofrecieron la primera vez las campanadas y dijiste que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... ¿Te daba miedo? No, que va. Yo vivía en Bilbao, entonces con mis padres, que ya no están, con mi hermana. Y mi hermana vivía en Colombia y hacía cinco años que no venía. Sí. Y vino a pasar el fin de año. Sí. Y entonces me llamó el entonces director Ramón Colón y dijo, hemos pensado que seas tú el que dé las campanadas. Y le digo yo, hacía además el fin de año, grabábamos el fin de año, las campanadas son directos. Y le digo, Ramón, pues va a ser que no. Claro, el hombre se queda y me dice, ¿cómo que no? Nadie dice que no las campanadas. Y le digo, pues mira, viene mi hermana de Colombia, llevo cinco años sin verla y eso es más importante que las campanadas. Y no las hice. Pero bueno, luego... ¿Es verdad? Vale. Sí, sí. Pero luego hiciste doce. Sí, luego me llamó. Me llamó a lo siguiente, me dice, este año vienes y si está tu hermana, venís todos a Madrid. Claro, claro. Has hecho doce años las campanadas. En televisión española, doce. A año por uva. Exactamente. A año por uva. Ya no podré hacer más, entonces. Oye, ¿algo te habrá ocurrido en la Puerta del Sol alguna vez? Media hora antes de empezar, seguro. Me han pasado con las compis, con nuestra querida y recordada Carmen Sevilla, Carmen que era maravillosa, me dice, Ramoncito, hijo, tú esto de los cuartos lo haces tú, que lo haces muy bien, y yo hago mi ovejita, mis cosas y tal. Y yo, vale, Carmen, tú tranquila y tal. Y entonces de repente, donde tú has estado allí, las campanadas de televisión española las damos en una terracita muy estrecha, muy pequeña, muy pequeña, y hay una arquetita. Encima de la Academia Cima. Exacto. Allí hay una arqueta redondita y allí mete Carmen Sevilla el tacón. Catacún. Y mete el tacón y la pobre mujer no se podía mover para ningún lado. Entonces yo, aprovechando, bueno, qué ambientazo ya en la Puerta del Sol. Claro, el realizador saca todo lo de la gente y yo mientras hablaba, mirando de reojo el monitor, pues sí, hay mucha gente. Y ya le saqué el tacón a Carmen y ya cuando volvimos ya estábamos los dos perfectos. Ay, hijo mío, si las cámaras contaran todo lo que ven. No, no, no. Y se callan. ¿Quieres que te cuente yo la mía? A ver. Yo di las campanadas dos años, tuve el gran honor de... ¿Lo vas a contar? Las campanadas dos años con Ani Gartiburu. Y un año, pues, Ani se puso 10 centímetros de tacón. Ani que es bajita. Ani que es enorme, como tú, por lo menos. Bueno, sí, sí. Y yo, que tampoco voy sobrado de centímetros. Pues entonces... No, ¿a quién te? José Engaña. Veréis, es verdad, de cerca soy más bajo que de lejos. No es que sea más bajito, es que está lejos. Y como está lejos parece más bajito. Claro, claro. Cuando se acerca es la de... No, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando hice la mili me di a 1,90. Pero de la instrucción me desgasté. Me contaron cuando fui. Fui andando, andando y te vas desgastando. Dar de no, dar de no. Bueno, pues entonces, fuimos a dar las uvas. Y cuando... Y yo, claro, zapatito con tacón, tal, un poquito por dentro, tal. Bueno, digo, venga, venga. Intentando compensar, que no vale para nada. Porque se presenta con 10 centímetros de tacón. Y entonces, claro, me sacaba... Pues yo le llegaba por la boca. Por la boca, aproximadamente. Y le digo al realizador, escucha un momentito, esto hay que arreglarlo. Es decir, que se me siga viendo más bajo, pero que salvemos los muebles. Sin dolor. Entonces, claro, metieron un calzador por debajo, como una especie de madera de 2x2. Una tarima pequeñita. De una altura aproximadamente así. Donde, claro, yo me subía... Aplaudir, aplaudir, anda, anda. Es que es verdad. Es que es verdad. O sea, yo pensé, digo, claro, el realizador, yo me porté bien con él. Porque si le da por estornudar y hacer la cámara así... Adiós, muy buena. ...para abajo, tú es la tela que se hubiera liado. Oye, con Áne... Porque en ese momento estás bajo el ojo público. Total, a la pobre Áne le pasó el primer año que las dio conmigo. Pues fue un error, hicimos un ensayo, pero lo hicimos sin la luz del programa. Entonces, cuando pusieron la luz, se transparentaba la ropa interior. Y es el famoso tanga de Áne el primer año que se le dio el tanguita. Porque, claro, al abrir el plano y la luz puesta, claro, luego el cámara fue cerrando el plano y aquello, pero ya se había visto. Entonces, fueron las tanganadas de fin de año. Esto pasa, son cosas que pasan. Son cosas que pasan, es verdad. Bueno, Ramón, ha llegado el momento. Yo no quería llegar a este instante, a este momento. Dios santo. Que son las preguntas caramelo, pero no me las puedo saber. Soy un gran fan de Susi. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Que se cuesta más guapa. Muchas gracias, Ramón. Por favor. Me han traído a mí... Te han echado a ti para adelante, ¿no? Me han traído a mí para que esto deje de parecer Navidad, porque es que parece el programa de fin de año con vosotros dos aquí. Sí, sí. Por cierto, que os veo muy amalgados ya con las uvas. Estéis cansados, que me las ofrezcan a mí. Que me las ofrezcan a mí la primera. Es una buena idea. Que a mí me encantaría, que estos ya están hartos de darlas. Es una opción más que... Y tú y yo nos quedamos en casa cenando como Dios. No, no, tú y Susi. No, no, y tú, cobarde. Yo también, oye, los tres. Bueno, a ver, la gente te recuerda mucho. No seré yo quien te machaque con lo de la capa, como hace todo el mundo, ¿vale? La gente te recuerda mucho por la capa. Yo estoy muy orgulloso de la capa. Es verdad, pero que se hacen muchos memes con la capa y tal. Sí. ¿Hay alguna otra prenda del siglo XVII que utilices? ¿El cuello de Cervantes de la magdalena? No, solo la capa. Lo demás me he modernizado bastante. Hay una cosa que me flipa mucho de ti. ¿Qué? Me parece que tiene mucho mérito que seas una persona tan sumamente conocida con una cara tan normie. Es que soy muy normal. Tú podrías ser cualquiera. Tú podrías ser un retrato robot. Puede ser. ¿Alguna vez te han invitado a una rueda de reconocimiento? No. No he hecho nunca eso, mira. Siempre hay que dejar algo sin hacer. ¿Te han acusado de algún crimen que no has cometido? No he cometido ninguno. ¿Te imaginas que te invitan y te confunden con Jack? ¿El destripador? Pues... Por la capa. Te tendría que destripar. Seguimos. ¿Qué tal más? Se ha quedado acojonada, ¿eh? Yo es que he venido aquí muy arriba y me ha dicho, a mi hija le gusta mucho tal. Y digo, pues... Es verdad. Pero estoy muy comedida aquí. Es la primera que soy. Tú dale, dame caña. Bueno, la vaquilla he visto que ya no está en el plató. Hay gente que la echará de menos. Siempre hay gente que echa de menos la vaquilla. Yo el primero. A mí es que me da mucho miedo porque están recuperando ahora todos los programas de antes que funcionaban, que te cagas. Pero no todos funcionan. Estoy viendo que puede volver la bola de cristal y que la gente de ahora no va a... Ojalá. Qué buena idea. Ojalá. Qué buena idea. Ojalá y volviera. Un programa que apostamos. Puede ser que vuelva. Uy, ese silencio... No, no, es difícil. Es que delata ese silencio. Esta se la sabe en todo. Gracias, Susi. Gracias, Susi. Gracias, Susi. Muchas gracias. Ya te vas. Gracias, Karina. Muchas gracias. A luego. Gracias, Susi, por este conocimiento innecesario que nos aportas. Es fantástica. Maravillosa. Maravillosa. Gran fichaje que has hecho. ¿Tú crees en la magia? Sí. ¿Sí? Sí. Me gustan mucho los magos. Y ya sé que hay un mago aquí, estupendo. Pues te voy a presentar a ese mago. Alguien que nos hace volar la cabeza cada semana. ¡Jorge Luengo! Muy buena. Muy buena. Ana, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo estoy por preguntarle a este Ramón lo de me regalas el jamón. Sí. Estoy por preguntarte lo primero. Pero no voy a preguntarte eso. No, pero lo puedes preguntar. Te estás escuchando de que a ti no se te seca la boca y a mí sí. Y entonces he dicho, mira, antes de salir a hacer la magia, como a mí sí se me seca, te voy a pedir. Coge la botella, prueba que es una botella de agua normal, ábrela, pruébala, sin chuparla, por favor. Vale, coño, ¿cómo que es que la pruebe? Claro, claro, es que... Como un porrón. Como un porrón. Sí, pero no es un porrón, es una botella de agua. Vale. Échame un poquito a mí. Gira la botella para que no caiga el chupado. Échame un poco, ¿vale? Qué finos son los de ahora. Cuidado. Échame un poquito. Otro más. Otro poquito. Es que tengo esos nervios que decía José. Ya, seguía teniéndose. Tú dale más. ¿Vale? Otro poquito para ti. Solo un poquito. Eso es. Un poquito más, es generoso. ¿Vale? Cierra la botella. Y déjasela, José, que tenemos el mejor partener del mundo. Muy bien. Coge el vaso y póntelo sobre la cabeza. No sueltes que no son las 4 de la mañana. No estamos en la barra de River de Ramón. No sabes la de apuestas que he ganado yo haciendo esto. Ramón, sujeta el vaso por si acaso. Es que tengo... José, tócame aquí. Tengo plano. Sí, es verdad que tiene meseta. Tengo plano, tengo meseta. Hay meseta. Entonces gano todas las apuestas. Hay meseta. Esto es una urbanización. Ajá. Dos entradas y la rotonda. Es verdad que hay que... Es verdad. Es verdad. Sujeta ahí. Con la mano. Ah, hay que sujeta. Con la mano, con la mano. Con la mano, eso es. Vale. El agua que está en el vaso va a atravesar el cartón. Va a atravesar el pelo. Bueno, va a atravesar la rotonda. ¿Qué quieres? ¿Que me duche, coño? Como estamos en el hemisferio norte, el agua sorda le sentió a las agujas de reloj. Si estuviéramos en el sur, lo haría al revés. ¿Estás entero de algo, Ramón? No. Vale. Pues da igual. Tú das la vuelta para allá. Yo doy la vuelta para acá. Espérate. Pierna derecha alante, mirada al infinito y cara de velocidad. Eso parece de otra cosa que no es velocidad, pero me ha gustado. Como un pingüí pato de estos que tú conoces. Tú para allá, yo para acá, la gente aplaude y nos venimos arriba despacito. Venga. Ve dando la vuelta. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Estupendo. Ramón, ahora vienen los buenos. Primero yo y luego tú. Mira por el rabillo el ojo. Cinco grados. Diez grados. No, no te vengas arriba. Todavía no, Ramón. No, no te vengas arriba todavía. Ah, vale. Primero yo. 15 grados, 30 grados, 45 grados, 90 grados, 180. ¡Ah, viene lo bueno! Pueden pasar dos cosas. Qué bien iba todo hasta ahora. Un momento. Le das la vuelta al vaso, el agua absorbe, penetra y la gente aplaude a revear. Venga, va. Espectacular. Primera opción. Segunda opción. Le das la vuelta al vaso. Sí. El agua no absorbe. Sí. Chorrea, te empapas entero y te aplaudes más. Vale. Ramón, ¿confías en mí? Soy de Bilbao, no pasa nada. Ramón, ¿confías en mí? Sí. Ha dicho un sí poco convencido. Sí, confío en ti, Jorge. Mírame a los ojos. Confía en ti. Confío en ti. En mí. Confío en ti y en tu ceja blanca. Bonito. Despacito, vele dando la vuelta al vaso. Sigue, sigue, sigue. Para confiar lo que te tiembla la mano. Sigue, sigue. Porque tengo una... Sigue, 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 sigue. ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué grande! Un placer maestro. Encantado. Gracias. Jorge Luengo. Es que es muy bueno. Es muy bueno, jodido. Bueno, Ramón. Muy bueno, ¿qué? Nacho, en tu vida has hecho cosas importantes. Sí. Has sobrevivido a Jorge Luengo. Has contestado a Susi Caramelo. Cuidado. Pero quiero saber cómo te desenvuelves en nuestro concurso, que se llama Habla mucho que no te escucho. Acompáñame. Habla mucho que no te escucho. Habla mucho que no te escucho. Buena atención, chicos, porque vais a jugar a Habla mucho que no te escucho. De toda la geografía española, hemos elegido seis participantes que están en sus casas. Habéis oído bien. Están en sus casas. Y aquí los tenemos en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches. Qué majos. Os mandamos un beso muy grande. Qué gente allá hay, madre mía. Más majos todos. Bueno, el juego consiste en ponerse por turnos esos cascos que veis ahí encima de la silla, con música a tope, que va a poner Tino, como siempre, muy guay. Y leer los labios de la gente que está ahí en sus casas, que van a hacerlo súper bien. Y tenéis que adivinar lo que dicen. Bueno, va a ser complicado. Pero va a ser largo lo que van a decir o corto. Va a ser cortito. Va a ser cortito. Van a ser dos palabras, ¿vale? Tenéis 30 segundos por participante, ¿vale? Y por cada palabra que acertéis, al que está jugando en su casa se llevará 100 euros. Muy bien. Así que... Oye, sin pago. Para que hagan el dinerito, tenéis que estar ahí. Bien pago. Un dinero. ¿Vale? Sin presión, chicos. Sin presión. Así que... Me pasas a... El jefe, ¿no? Me pasas a mí la patata caliente, ¿no? Claro. ¿Por qué? José Mota Live Show. Atención que primero va a jugar José Mota. ¡Ojo! ¡Ojo! Atención, señores. Que José Mota va a ser el primero. ¿Voy a ser el primero? Vas a ser el primero. ¡Venga! ¡Venga! Venga, solo van a poder participar cuatro de esas familias. Por eso, entre el público tenemos a Susi con una urna para que una mano inocente, no la suya, saque el primer concursante de la noche. Gracias por dejarme cumplir este sueño. Es algo que siempre he querido hacer. De nada, Susi. Te lo mereces. Estás muy guapa ahí con las bolas. Gracias, Ramón. Dale. ¿Quién es tu primera mano inocente? Mi primera mano inocente va a ser este tío. A ver. Le voy a dejar tocar la urna porque tiene una cara de no tocar nada afuera. Cierra los ojos, por favor. Venga, menea. A ver qué... Tenemos el tres. Venga, por la familia número tres. Tres. José Ponte a los cascos, familia número tres. A ver. ¡Venga! Es alegría. Creo que es de Alemania, ¿verdad? Un beso muy grande para Alemania. A ver. Estoy listo. Buenas noches. ¿Dónde están en Alemania? ¡Tiempo! A ver. Tiempo. ¡Ochata! 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 ¡Venga, más rápido, que se acaba el tiempo! ¡Ochata! 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 Muy bueno, Jorge, joven. ¡Ochata! ¡Ochata! ¡Venga! Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, José. Muy bueno, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué música te ponen ahí? Heavy metal. Susi, siguiente. Qué bueno, ACDC. Siguiente, esta señora, porque no me apetece caminar más. Menea las bolas, como tú sabes. El 5. El 5, Ramón. Camila número 5, ¿de dónde soy? El 5, Ramón, el 5, que se te va el tiempo. Perdón, perdón, que estoy escuchando. Un beso muy grande para Madrid. Gracias. Venga, chicos, el tiempo comienza ya. A ver. Cu, cu, ru, cho. Más rápido, más rápido. Más rápido que se va el tiempo. Cu, cu, ru, cho. Cu, 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 paloma. Vamos, Ramón, chu. Cu, ru, cho. Cuchillo. No, más rápido. Venga, que se va el tiempo, que se va el tiempo. Venga, que se va el tiempo. Otro, otro. Cubo, cu, si. Cuba. Paso, paso. Pagareo. Otra palabra. Cuba libre. Pagareo. Pagareo. Oh, qué pena, Ramón. Lo tenías ahí. ¿Qué era? Y lo has tirado. ¿Qué era? Es que ha habido dos palabras. Ha habido dos. Ha habido dos. La primera yo no me he enterado, incluso sin casco, no me he enterado. La primera. Y la segunda me parece que era pareo, correcto, ¿no? Pareo. Pareo. Venga, Ponte, tu turno. Venga, una y una y otra. Lo siento mucho. Siguiente. Vamos, ya. Venga, una tercera mano invisible. Es este chaval que siempre ha querido salir en televisión. Venga, pero no le tomas la urna. Siempre ha querido salir. Susi. ¿Quieres saludar? Susi. ¿Eh? ¿Qué haces cuando acabe el programa? ¿Por qué? ¿Me estás proponiendo plan, Ramón? Sí, por eso te digo. ¿En serio? ¿Ramón me está proponiendo plan, el de la capa? Sí. Pues igual salimos. Igual salimos. A ver, vale, vale. De verdad. O sea, ¿qué es esto? Perdón. Y dile un directo. Estoy interrumpiendo. No, lo puedo creer. Ramón, el 2. Gracias. Familia número 2. La 2. Y luego voy a estacionármelo con Karen. No, no, no. Familia número 2. Buenas noches. Ya que bajos. ¿Qué tal? ¿De dónde estoy? Estamos. A ver, despacio y bien dicho. Venga, vuestro tiempo comienza. Ya. Venga. To. A. A. Ya. Ya. Toalla. Sigue, sigue, sigue. Sigo, 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 que quedan más. Ahí quedan más. Siguiente. Chi. K. K. ¿Era? Borro, borro, borro. Más rápido, que se acaba el tiempo. Otra, otra. 5 segundos. Pi. K. 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 ¡Familia número uno! ¡Mira que parece que me está tocando el gordo! ¿De dónde sois? Estábamos en el banquillo. ¿De dónde? Estábamos en el banquillo. ¿De dónde sois? Estábamos en el banquillo. Estábamos en el banquillo. Ah, estábamos en el banquillo. Vale. Estaba en el banquillo y han salido a jugar. ¡Muy bien! Enhorabuena, enhorabuena de momento, porque vamos a empezar a jugar. Tenéis 30 segundos. Ya sabéis que tenéis que ir un poquito ágiles, ser muy vivos. Y si por lo que sea la palabra se os atraganta, podéis cambiar de palabra o de miembro de la familia. ¿De acuerdo? Venga. Pues nuestro tiempo comienza ya. Ver, ver, na. Ver, ver, na. Vembrilla. Dí cosas, dí cosas, Ramón. Sombrilla. Na. Ver, ver, na. Pa, pi. Ver, ver, na. Venga, el resto de la familia, que le ayude también diciendo lo mismo. Pa, tel. Pa, ta. Pa, tel. Pa, tata. Pa, tel. Ver. Ja. Ver. Ja. Ja. Ver, 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 bena. Ja. Sí, ha acertado una. Oye, muy bien. Claro, claro. Bueno, Ramón, la de la honra. La de la honra. Oye, tiene un hito para vosotros. Esto es muy de frío. Muy bien. Amigos. Muchas gracias. Amigos, enhorabuena los premiados. Muchísimas gracias a la gente. Gracias, chicos. Que ha participado desde sus casas. Y a ti, Ramón, feliz verano. Gracias, Ramón. Gracias por venir a vernos. Campeón. Adiós, chicos. Gracias. Que sigáis triunfando todos los jueves. Vale. Adiós, gracias. Vámonos, 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 vámonos. Chatarra, compro hierro, cobre, aluminio, frigorífico, microondas, todo lo que sea de metal, cabeceros de camas. ¡Apoderos! Cambiamos un viejo colchón con uno nuevo de trinsulite. Afilamos lenguas de suegra los jueves. Afilamos. Es que si llega a ser los miércoles, a mí me ha removido por dentro. Casi se puede oler el cobre recién arrancado de los cables del cercanías. O sea, bravísimo. Bravísimo. ¡Satarra! Un estacato. ¡Y aterrera! Se me ha quedado. Mira, no sé, me ha llegado. ¡Aleuro, aleuro, aleuro, aleuro! ¡Tengo las bragas al euro! ¡Ay, señora, 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 señora! ¡Tengo las bragas al euro! ¡Ay, señora, señora, señora! ¡Ay, está, galluco, la tórcola! ¡Tórcola, aleuro, aleuro, aleuro! ¡Qué manera de conmover con tu voz! Ha sido absolutamente maravilloso. Fíjate que hasta me he visto en el mercadillo y hasta he hecho así con mi bolso imaginario para que no me lo roben y todo. Bueno, es decir, ejecución impecable, afinación exquisita. O sea, no se puede decir más con menos. ¡Ay, cómo lleva la braga, niña! ¡Cómo lleva la braga! ¡Aleuro, aleuro! Oído cocina, una de brava, dos de oreja, una de pinto y de tortilla, tres tintos de verano y media de zarajos. ¡Marchando, gol! ¡La braga, aleuro, aleuro! Eres el mismo de antes. ¿Cómo que no? Eres el mismo de antes y el de antes de antes. Sí, eres el mismo las tres veces. Las tres veces. No lo niegues, sí, eres el mismo. Bueno, a ver, sí, soy el mismo. Estoy haciendo pluriempleo. ¿No ves que está todo muy mal? Por ejemplo, os tiro el radio de taxi también. Algún rata así que le dé para la calle Alcalá, gracias. Para la calle Alcalá, que le dan con San Bernardo. En el número 35 le están esperando. 7, 4, también estoy en el bingo. En el 5, el 4, el 45. Bingo. ¿Alguno más para línea? No, pero primero lo cantamos. Bingo. ¡Aleuro, aleuro, aleuro! ¡Aleuro, bragas, aleuro! ¡Me las quitan de las manos! ¡Aleuro, aleuro, aleuro! ¡Mira, a ver, a leuro! Herrera a tope. Señoras, señores, me voy alegrando de saludarles. Bueno, hoy les vamos a hablar de un tema que de máximo interés que tiene y no sobrecogido al mundo entero. Me refiero al cambio climático. Para ello tenemos en exclusiva a Demetrio, un agricultor de alcafrán, que se ha convertido en auténtico experto en el tema del cambio climático por aquello de los efectos en el campo. Demetrio, buenos días, amigo. Cuéntenos su experiencia. Buenos días, Carlos. Sí. El cambio climático está afectando ya porque no llueve ya como llovía. A ver si estás en lo que te digo. Y a la hora de cosechar los garbanzos, por ejemplo, la mata sale ya seca y los garbanzos salen en gumíos. A ver, vamos a ver, vamos a ver, porque esto que nos está contando Demetrio es una auténtica tragedia. Perder esos garbanzos castellanos riquísimos, tiernos, garbanzos como los de legumbres angulos, entran por la boca y salen a muy buen precio. Díganos, amigo, díganos, ¿usted cómo prepara los garbanzos? Los garbanzos se estropean. No llueve ya como llovía. A ver si me comprende. El calentamiento, Carlos, no es un calentamiento... No, no, vamos a eso, vamos a eso. Vamos al calentamiento, que es una cosa que me interesa especialmente, porque hay que calentar el agua en el puchero antes de echarle los garbanzos. O mejor echarlos en frío, Demetrio. Es que no sé de lo que me ha hablado, Carlos. A ver, tú me comprendes lo que te quiero decir. Sí, sí. De la capa de ozono. La capa. La capa. La capa... Claro, claro, claro. La capa, esa capita de grasita fina que queda encima del puchero. Porque cuando le echan los huesitos de jamón, su huesito de rodilla, su cuarto de gallina, su tocino, señora. El tema está en la reducción de emisiones. La reducción es interesantísimo al tema, la reducción al Pedro Jiménez, para preparar, bueno, lo que viene siendo un buen foie de oca, como el que preparan en la taberna Montoya, la oca de la boca hasta que se acabe. ¡Carlos! ¡Ahí está! ¡Cago en rock! Que te estoy hablando del cambio climático, del calentamiento, la temperatura que ha cambiado, Carlos. Claro, claro. La temperatura ha cambiado porque antes, con las cocinas de carbón, tú freías los boquerones en el aceite muy caliente y te quedaba ese boquerón vitoriano, crujientito, por fuera, que tenía más sabor amar que el tanga de las sirenitas. Eso era una maravilla. ¡Pero qué sirena! A mí me encanta la fauna marina, los animalitos del mar, sobre todo los langostinos, es una cosa que me encanta. Y eso me preocupa. Válgame Dios, que los océanos se van a la mierda, que se está acabando el hielo. El hielo sí se acaba, a ver qué le echamos a los gintonis, claro, efectivamente. Echale mi laza. ¿Mi laza? Una mierda como una casa, Carlos. Que tengo los garbazos en gumío. Claro, el cambio lo cambia todo. ¡Claro que lo cambia! Porque decían que el cambio no venía, pero vino. Vino, vino. Vino como ese vino de uva tempranillo, fermentado en barriga de roble. Esa copa de vino de bodega remesa, que a mí me la pone en la mesa. Te estaba hablando de cambio climático. No, yo. Si no. ¡Eh, eh, tú! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya me ha de la mierda ya! Se lo agradezco, se lo agradezco, Demetrio. Y ustedes recuerden que esta ha sido una emisión patrocinada por Calzoncillos Briones, para tener bien calentitos los meses de invierno. Martín, tenemos que decirte algo importante. Te vamos a dar en adopción. Es una broma, ¿no? No, no es ninguna broma. ¿Pero por qué? Es por los likes, hijo. ¿Los likes? No nos consigues ni un triste like. Cada foto que colgamos contigo tiene cero interacciones. Recoge tus cosas y márchate antes de que llegue Matías. ¿Matías? Ah, que ya me habéis sustituido por otro chaval. Matías es un perro. Es un perro que sabe ladrar. Paquito el Chocolatero. Es una fábrica de likes. Paquito el Chocolatero. Sí. Muy bien. Pero es que seáis muy felices con Matías. ¿Que el niño no se está denunciando por las redes sociales? ¡Ay, que somos trending topping! Te dije. Te dije que no se esforzaba lo suficiente. ¿Te explique o no? ¡Claro! Lo que Patricia esconde. Hoy, el juicio a Trump. Muy buenas noches. En esta sección, como cada semana, entrevistaré a un personaje relevante que nos ayudará a ahondar en los temas de actualidad para conocer lo que la verdad esconde. Esconde como yo. Perdón. Esta semana ha comenzado el juicio contra Donald Trump por haberse llevado documentos confidenciales de la Casa Blanca a su mansión privada de mar a lago. Para profundizar en este tema, nos acompaña un testigo de excepción, don Bartolomé Gómez Martín. Bartolo, muy buenas noches. Buenas noches, doña Usted. Conde. Patricia Conde. 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 O sea, no Patricia, no. Datricia. Datricia, ¿no? Es Conde. Conde. Datricia. Así es, Bartolo. Datricia, ¿vale? Ay. Ay, doña Datricia. La sigo desde la primera vez que la vi en el Enformol. Con Flor y Javier Capellán. Y el otro, en Felisandro. ¿Qué memoria? Muchas gracias por ese seguimiento. Bartolo, usted posee información privilegiada sobre este caso, ¿no es así? Sí, doña Patrocinio. ¿Y eso? Porque soy un agente encubierto desde hace años. Yo destapelo de Watergate. ¿Es usted garganta profunda? Garganta profusa. Sí, porque todo lo cuento. Nixon me dijo, ahora vas y lo cascas. ¿Le dijo eso? Sí. ¿Y qué implicación ha tenido en el caso de los papeles de Mar a Lago? Yo los descubrí y se los pasé al FBI. ¿Fue usted? Sí. La propia palabra lo dice. FBI. Fue Bartolo infiltrado. ¿Entonces ha visto esos papeles? Sí, doña Rubiales. Y de hecho, se los he traído. Pero... Pero estos papeles están empapados. Sí, es que uno se me cayó al mar y el otro al lago. No se ve nada. Además de este juicio, Trump también ha sido imputado por sus intentos de alterar el resultado en las elecciones y su papel en el asalto al Capitolio. Se ha declarado inocente públicamente, pero ¿ha podido usted hablar con él en privado? Sí, doña Condenada. Y... ¿Qué le ha dicho? Que sí. ¿Que sí qué? No me acuerdo. ¿Que sí es culpable? Sí. ¿Entonces Trump es culpable de los cargos que se le imputan? Sí. ¿Y está arrepentido? Sí. ¿Y quiere pedir perdón? Sí. ¿Y volvería a hacerlo? Sí. Sí. No sé por qué me lo imaginaba. No sé por qué me lo imaginaba. Nuestros espectadores seguramente se preguntarán cómo llegó usted a tener esa cercanía con el expresidente Trump. Me lo presentó Jacobo, doña Bombón. ¿Quién es Jacobo? Jacobo Chasley. ¿El hombre que asaltó el Congreso vestido de bisonte? Sí. Le conocí haciendo autoestop en la ruta 66. Y nada más verlo le amé. Bueno, la verdad es que no me extraña porque está que cruje. Bueno. No me lo mire, doña Recóndita. Don Bisonte es mío. Ahora está en la cárcel, pero yo le espero. Ha escrito al gobernador de Massachusetts pidiendo el insulto. ¿El indulto? Sí. ¿El indulto, no? Sí. ¿Y le ha contestado? Sí. ¿Y qué le ha respondido? No me acuerdo. Un momento. Compañeros, ¿podéis acercar la imagen, por favor? Un momentito. ¿Es usted? ¿Es usted? Sí. ¿Participó usted en el asalto al Capitolio? Sí. ¿Y está arrepentido? Sí. ¿Y quiere pedir perdón? Sí. ¿Y volvería a hacerlo? Sí. Ya veo. ¿Hay algún tema clasificado más del que pueda hablarnos? Sí. Usted se preguntará quién mató a Kennedy. Pues está en este sobre. Vaya. ¿Paco Purras? Sí, fue don Perejil. ¿Usted se lo cree? No. Yo tampoco. Quizá nunca se sepa. Pero mientras tanto, nos reímos. Ya, pues, muchas gracias por su testimonio, Bartolo. Y hasta nunca, espero. La próxima semana esperamos traer algún testigo que haya visto algo o que sepa de verdad lo que la verdad esconde. ¿Está casada? No. ¿Tiene hijos? No. ¿Tiene novio? No. ¿Quieres salir conmigo? No. Pues tú te lo pierdes, que soy súper dotado. Perdón por el retraso, pero es que he estado a Madrid imposible. Bueno, pues ahora que ya estamos todos juntos, voy a deciros que he encontrado una carta que le escribía el abuelo. Guau. De novios. Ay, qué bonita. Y además le contaba un chiste. ¿Ah, sí? Bueno, pues que lo cuente otra vez, ¿no? Que lo cuente. Que lo cuente. Que lo cuente. Pero si es que yo no sé contarlo. Ay, mamá, que estamos en familia, ¿qué más da? Va. Bueno, va, venga, va. Este era un hombre que entra en un bar y se encuentra un amigo y le dice, me abengo de ventre, José. Y ya casi no te ve mejor. No, no se ha hecho gracia. Hijo, quítale el plato a tu abuela. Pero, 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 ¿qué pasa? Mire, Mercedes, desde este momento para esta familia está usted cancelada. Pero por una cosa que escribí cuando era joven. Pero si ya os he dicho que yo no entiendo de chistes. Es que eso no es un chiste, es una monstruosidad. Abuela, pero ¿cómo puedes tener esa mentalidad de los años 50? Es que eran los años 50. Eso no es excusa. Es mío cuando se enteran en el barrio. Pues ya está en mi topic en España, ¿eh? Mira, en el número uno. Hashtag cancelar merceditas. ¿No puedes saber quién lo ha contado? A ver, papá, la gente tiene derecho a enterarse. Familia, tenemos código rojo, ¿de acuerdo? Cambiamos de plan. Tú y tú al tejado y tú por la parte de atrás. Quiero que taponemos entradas, salidas con lo que haga falta. Butacones, cola de carpintero, clavos de rar, lo que haga falta. Ha tenido otro chistecito que el del tío que entra en el bar. Eso no era un chiste. Perdón. Estamos en el barrio de La Conchita, donde se encuentra la persona más polémica de España. Un chiste que le ha costado la cancelación masiva por parte de la sociedad. Antonio. Atención, terremoto informativo. Cancelación masiva. Tumultos en las calles en repulsa por el chiste de Mercedes. Eduardo Inda, ¿algo que comentar? Bueno, se trata de una gracieta bolivariana altamente peligrosa. De hecho, tengo aquí la gracieta escrita en exclusinda. A ver, Eduardo, a mí esto me parece muy burdo, pero yo lo doy. La cosa es que es un señor. Y tú más. Ojo, porque tenemos en exclusiva al padre, Paula Pizarro. Sí, Antonio, pero ahora niega que Mercedes sea parte de su familia. No, no es que lo niegue, es que esta señora no tiene absolutamente nada que ver con los otros. ¿Esta señora no es su suegra? Que yo sepa, no. ¿Cuánto tiempo lleva sin ser su suegra? Veinte años. ¿Y en ese tiempo cuántas veces diría que la ha visto? Dos. ¿Y si hubiese sido su suegra? Diez. Es decir, que nos faltan ocho. ¿Qué ocho? Diez que la tendría que haber visto, menos dos que la ha visto, son ocho. Son doce. No, son catorce. Pero luego echamos cuentas. Antes de eso, vamos, Ministerio del Interior, atención, rueda de prensa convocada de urgencia para hablar del caso Mercedes. Disculpe, señor Valdés, ¿podría explicar las grabaciones que le implican en un grave caso de corrupción? Mire, podría hacerlo, pero creo que los españoles en estos momentos tienen otros problemas más importantes que el mío, como por ejemplo el chiste de la abuela Mercedes. ¿Qué chiste es un chiste? Era un chiste, sí. Era un chiste. ¿Igual lo conté mal? Lo conté perfectamente. Antonio, me dicen que tenemos un comunicado urgente de la ONU. Comunicado urgente de la ONU. Gracias a este alto el fuego global, todos los países se han unido para firmar un tratado contra Merceritas. Si es que, claro, nos invitamos a hacer chistecitos que no pensamos y tal, y al final, pues claro, te caen diez años en una prisión en Camboya. Desde las palmas y a la deriva, con el me iba a las chanclas, verás lo que dices. Llega Barbate, vine en mi yate. Llega Barbate, llega Barbate y vine en mi yate. Y comimos en la playa, había ensaladilla y se me antojó. Igual ya estaba pasada, no llevaba huevina, te lo digo yo. Mi mujer se sintió rata y las gambas vomitó. Si es que te has puesto morada, no es que estoy intoxicada. La cara confestionada y el vientre se le soltó. Mayonesa, en siringuitos nunca tomes mayonesa. Si el huevo ya ha fermentado, al hospital que vas de cabeza. Mayonesa, la salmonella te la pillas con cerveza. No pidas nunca tortilla, ni huevos duros. Ni huevos duros, ni a la francesa. No pidas nunca. 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 ¡Ay, amigos! Esto ha sido todo por hoy! Os esperamos el próximo jueves. ¡Aquí, en el show de Patricio Pondez! ¡Y mostramos el otro, abuelo! ¡Qué perro! ¡Muchas gracias a todos! ¡Aquí a todos los que vienen! ¡Os veremos! ¡Seis los mejores! ¡Suscríbete al canal!